Al ser cuestionado por el programa El Sol de la Mañana, Ortiz no quiso referirse al tema. No, no tengo comentario en eso. Esto es algo que está en investigación y vamos a dar a la justicia que haga su trabajo. Para el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, los resultados de esta investigación dejan muy mal parada a las autoridades dominicanas. Y más aún, cuestionamiento directo al Ministerio Público, que nosotros como Fundación Justicia y Transparencia tendríamos que exigir que el mismo sea escrutado, que sea profundizado, que estas investigaciones sean reabiertas y a partir de ahí se determine la veracidad de ese planteamiento que reiteramos constituye una vergüenza internacional. En tanto, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, le resta importancia, alegando que se trató de una oficina privada y no un estamento oficial. O sea, eso no fue ni la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos o de la ciudad de Boston. Tampoco fue el FBI. Se trata de una investigación que hicieron dos personas que fueron contratadas por un equipo de pelota que parecería que se filtró a un medio de comunicación de la ciudad de Boston. Habría que determinar si esas investigaciones llegaron a las autoridades dominicanas. Yo creo que esa es una pregunta que habría que hacerse a la Procuradora General de la República o a la magistrada Jenny Berenice. A pesar de que en esta ocasión el Big Papi no quiso hablar del tema, sobre el informe se han hecho eco importantes medios nacionales e internacionales. Para Telenoticias, Guillermo García.